Nos vemos muy pronto. Bueno, ya lo sabe usted, ya que hablábamos de estructura, ya que hablábamos de lugares para vivir, queremos darte un dato. Si estás buscando una casa que tenga varias características, diseño, amplitud, queremos invitarte a que conozcas una propuesta, digamos, con un excelente precio. Queremos invitarte a visitar Condominio Privado Los Trapenses. Son 29 casas de tres dormitorios a partir de 2.515 UF. Cuenta con juegos infantiles, con un estacionamiento de visita, con una central de vigilancia además, y pues tú ahí disfrutar de un clima privilegiado. Ojo, ojo, porque hay pronta entrega, que a las últimas unidades es un proyecto de inmobiliaria y maya. Si tú quieres saber más, visita el piloto decorado y la sala de ventas. Ya conocen vitaminas.